¿Qué te pasa con darme un besito? ¿Qué te pasa con darme un abrazo? Yo quisiera de amor un poquito y estar donde quiera que estás En medio del ancho mar navega mi nave azul Igual que las olas, igual que las olas, te vas y te vienes tú Las olas se van, se van, el sol se perdió en el mar Se mueven allá, se mueven fatal, ¿quién sabe qué hará? ¡Qué bonito sería si bajara las estrellas más bellas del cielo! Y a la luz de las mismas besarte cuando esté muy cerquita de ti En medio del ancho mar navega mi nave azul Igual que las olas, igual que las olas, te vas y te vienes tú Las olas se van, se van, el sol se perdió en el mar Se mueven allá, se mueven pa' acá, ¿quién sabe qué hará? En medio del ancho mar navega mi nave azul Igual que las olas, igual que las olas, igual que las olas, te vas y te vienes tú Las olas se van, se van, el sol se perdió en el mar Se mueven allá, se mueven pa' acá, ¿quién sabe qué hará?